Se dice que se empieza a apostar mucho en este deporte y muchos espectadores se empezaron a defraudar diciendo que algunos partidos estaban amañados. Bienvenidos a Albeti High, yo soy Sergio, soy uno de los guías de este proyecto de Pasea Madrid. Era un antiguo frontón de pelota vasca que afortunadamente se está restaurando y ya se pueden hacer visitas en reservaspatrimonio.es. La pelota vasca fue un gran boom, una gran moda que hubo en todo Madrid, muy equivalente al fútbol ahora mismo. Hay que remontarse a 1887, donde en el País Vasco, exactamente en San Sebastián, se hace la inauguración del Albeti High, el primer frontón de pelota vasca. Lo visitó y fue a la inauguración la reina regente María Cristina D'Azburgo y les gustó tanto este partido que empezaron a ir a más partidos. Esto hizo que los medios de comunicación se hiciesen eco de ello y que ese boom saltase a Madrid entre las clases altas de la sociedad española y entre la aristocracia. Al tener más de 20 frontones de pelota vasca en una ciudad que por aquel entonces solo tenía los 500.000 habitantes, con los años hizo que muchos espectadores ya no les pareciese tan interesante. No solo esto, sino que se dice que se empezó a apostar mucho en este deporte y muchos espectadores se empezaron a defraudar diciendo que algunos partidos estaban amañados. En 1917 deciden venderlo a la marca de motos de Harley Davidson y Studebaker. Posteriormente llegaría la Guerra Civil donde sirvió como cárcel y cuartel. Y ya en los años 50 un propietario decidió tapear todas las gradas y convertirlo en almacenes. En el 63 funcionó como dispensario la vacuna de la polio. Ya finalmente en los 80 quedaría totalmente abandonado y empezaría a haber ocupaciones ilegales hasta que en el 2011 se consigue declarar bien de interés cultural y en el 2015 lo compra el ayuntamiento. Y posteriormente, en el 2017, el ayuntamiento empezó a hacer esta rehabilitación como podemos ver ahora y fue a partir del 2020 cuando, gracias al proyecto de patrimonio del ayuntamiento Pasea Madrid, ya está abierto al público para poder descubrir todo lo que es la historia y todo lo que es el frontón.